En cierta ocasión dos pelotones enemigos se encontraron en medio del campo de batalla. Al encontrarse cada uno corrió a tomar su posición para iniciar un ataque en contra del ejército contrario. Mientras ambos pelotones corrían para sus lugares, de uno de los pelotones un soldado cae herido en medio del campo de batalla. El hombre estaba justamente en medio de la balacera. A un lado estaba su pelotón y al otro lado estaba el ejército contrario. La política de su ejército era no dejar hombres caídos en medio del campo de batalla. Por lo que sus compañeros comenzaron a enviar hombres para así tratar de rescatarlo y traerle de vuelta al pelotón. El hombre no podía levantarse, el hombre estaba herido. Pero cada vez que alguien intentaba para ir a rescatarle, por cuanto él estaba en medio de la balacera, quien iba a su rescate terminaba siendo herido. Intentaron una y otra vez, pero cada intento era un intento fallido. Mientras todo esto sucedía, del pelotón del joven que estaba herido, había un soldado que solamente estaba mirando su reloj. Este hombre no hacía otra cosa más que mirar el reloj. Miraba continuamente su reloj. De pronto este hombre se detiene, deja de mirar su reloj y comienza a correr al medio del campo de batalla donde estaba aquel soldado caído. El hombre va, los recoge al soldado caído y lo trae de vuelta al pelotón. Sorprendentemente, ni una sola bala tocó la vida de ese hombre que fue al rescate de su compañero. Cuando él regresa al pelotón, todo el mundo está sorprendido de que haya ido y regresado y que ni una bala lo haya tocado. Estaban sorprendidos de que él pudo lograr lo que otros no habían logrado. Cuando él regresa al pelotón, todo el mundo comienza a celebrar, pero al mismo tiempo todos tenían una pregunta. Y era, ¿qué hacía él mirando el reloj sin detenerse hasta que salió en busca de su compañero? Cuando le preguntaron por qué razón él no dejaba de mirar su reloj antes de salir al rescate de su compañero, el joven les respondió diciendo, lo que sucede es que yo estaba esperando precisamente esta hora porque en mi país a esta hora mi mamá comienza a orar por mí. Y mientras mi mamá está orando por mí, yo sé que nada ni nadie me puede tocar, nada ni nadie me puede hacer daño. Este joven entendía que la oración de su madre era suficientemente poderosa para guardarlo, protegerlo y librarlo de todo tipo de mal. No sé cuánto tiempo tú llevas orando por ese familiar. Quizás llevas años orando por tus hijos, por un esposo, por una esposa, por unos padres. No sé quién sea esa persona. Solamente quiero que cobres fuerzas, que hoy te alientes a través de esta palabra. Porque aunque en el mundo natural no estás viendo nada, dentro del reino espiritual hay una batalla que se está librando y tú estás ganando. Dios está peleando a favor de tu casa. Dios está peleando a favor de esa persona que estás llevando en oración. El arcángel Miguel cuando fue enviado a Daniel mientras oraba, él le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, yo fui enviado. Solamente que había batallas en los aires. Desde el primer día que comenzaste a orar por ese familiar, ya la respuesta de Dios fue enviada desde el cielo. Sí, hay batallas en los aires. Mientras tanto, sigue orando porque tu respuesta viene de camino. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que lo compartas para que sea de bendición a la vida de alguien más. Posiblemente hay vidas que tienes en tu cuenta de Facebook que pueden ser bendecidas a través de esta palabra, por lo que te invito a que lo compartas. Recuerda que todos los miércoles subimos un nuevo video con una corta palabra que va a ser de mucha bendición a tu vida. Nos vemos la próxima semana. Que te bendiga.